¿Qué es el sistema unificado de monitoreo? Justamente eso, monitorear online todo lo que realice el Instituto de Juegos del Casino y nosotros con el sistema integrado de monitoreo de reconocimiento facial permitirnos tener la tranquilidad de que al Instituto de Juegos del Casino no va a acudir ninguna persona que tenga algún antecedente o tenga pedido.